¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡ Compassionada en el sil ¡Vamos! ¡Papos! ¡Vamos! ¡Pri Gutiores Martin Zornisa, Obama peppers ¡Pri Gutiores Panto Música 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 Ojalá que ellos puedan disfrutar mucho de la experiencia Música Música Palabras vamos a crear, junto con ustedes y sus alumnos, seis enormes coros de 300 chicos cada uno Música Música Más de 50 escuelas van a participar con chicos de 10 años de edad Música Niños judíos, armenios, musulmanes, cristianos De muy altos recursos, de muy bajos recursos Todos unidos cantando para celebrar los 200 años del país Gracias por ver el video